Estimados estudiantes, hoy vamos a ver un tema referido a lo que es la geopolítica de Bolivia y las características políticas y económicas con respecto a nuestra cluriculturalidad que tenemos en el Estado boliviano. Vamos a comenzar con unos aspectos principalmente referidos a la biosfera, a la diversidad natural, a la naturaleza en la cual está dividido nuestro Estado. Como hemos visto ya en los temas de hidrografía y orografía, nuestro país está dividido en diferentes zonas orográficas, zonas hidrográficas, muy contrastadas unas de otras y bien definidas en cuanto a sus características geográficas. Dentro de estas características geográficas existe una gran diversidad de vida silvestre, una gran diversidad de paisajes, temperaturas y diversidad valga la redundancia de flora y fauna. Esto debido principalmente a sus diferentes climas y ambientes geográficos propios de cada región de nuestro país. Entre los cuales vamos a encontrar principalmente la región del altiplano, la región montañosa en el occidente, la región de los valles en lo que sería un área central de nuestro Estado y la región de los llanos tropicales en el extremo oriente ya de nuestro país. Entre estos vamos a encontrar diferentes tipos de animales y plantas propias de cada área geográfica que acabamos de mencionar, entre las cuales vamos a tener, por ejemplo, una preponderancia de animales de vida silvestre en el área occidental, caracterizada por ganado camélido silvestre y domesticado. También vamos a tener en menor cantidad diversidad con respecto, por ejemplo, a roedores, a cánidos, a felinos propios de las áreas occidentales, de las áreas de las cordilleras de los Andes, entre otros, por ejemplo, en invertebrados, insectos característicos de la zona, o en aves y peces propias de las regiones altiplánicas de un promedio de entre 3.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pasando ya en el oriente, ya tendremos, en el oriente de los llanos, ya tendremos una mayor diversidad en cuanto a nuestra flora y fauna, puesto que al ser una región más cálida y tropical, la biodiversidad abunda, puesto que nuestro país es principalmente, se encuentra entre los 10 países a nivel mundial, con mayor cantidad de biodiversidad en el mundo. Bolivia, dentro de esta biodiversidad, que está más concentrada en las áreas tropicales y subtropicales de nuestro país, representa, por ejemplo, el 3.5% de nuestros bosques a nivel mundial, puesto que, como mencionábamos, como se ve en la anterior diapositiva, tenemos una gran cantidad de parques y reservas naturales, por ejemplo, el Parque del Madidi, el Parque de Cailla, la Biosfera del Beni, el Parque Isiboro Secure, entre otros, etc. Entre el 45 y el 55% de la biodiversidad del mundo, de la diversidad biológica, se encuentra en el área, por ejemplo, en el área del Amazonas, en el área tropical de Latinoamérica, de los cuales, por ejemplo, nuestro país comprende 7 biomasas y 36 regiones ecológicas y 205 ecosistemas en todo nuestro estado natural, en todo nuestro estado boliviano, lo que caracteriza a Bolivia como uno de los centros de biodiversidad más grandes del mundo. O sea, tenemos una gran cantidad de especies nativas endémicas en nuestro país con respecto a flora y fauna. Dentro de la flora, tenemos nosotros bastante conocimiento de que Bolivia tiene gran característica de diferentes plantas, diferentes, diferentes, podríamos llamar así, foliaje, característicos de unas u otras zonas. Por ejemplo, en la zona del occidente, tenemos más plantas y biosfera con respecto a las plantas más de tipo desérticas, por ejemplo, en el área de nuestro departamento de Potosí, tenemos, por ejemplo, la mayor cantidad de cactus de los más grandes que existen en el mundo. Por ejemplo, la Puya Raimondi es uno de los cactus más altos que incluso puede llegar a tener entre 5 a 8 metros de altura. Es un cactus enorme con características que florece una sola vez al año o incluso, dependiendo de la edad del cactus, mucho más. Ahora, la mayor cantidad de flora, o sea, de especies de flores, las tenemos en las regiones de los valles, en los departamentos de Cochabama, Chukisaca y Tarija, apreciados principalmente por sus características, tanto decorativas como utilización en las diferentes industrias farmacéuticas, cosmetológicas, etc. En el área ya tropical de lo que es los llanos orientales, tenemos principalmente humedales, bosques húmedos, muy característicos de las zonas selváticas del oriente, en los cuales abundan principalmente árboles de gran cantidad e importancia para mantener la biodiversidad con respecto a la gran cantidad de humedad que existe propia en la zona. Ya dividiendo estas diferentes zonas que tenemos entre áreas occidentales, entre las cordilleras, áreas intertropicales, subtropicales de los yungas y los valles cochabambinos y las áreas tropicales de los llanos orientales, nosotros en Bolivia tenemos principalmente, podemos dividir en ocho áreas climatológicas debido al tipo de humedad y suelo. En lo que tenemos la ilea amazónica, las praderas venianas, los yungas como tal, las sabanas orientales, el parque chaqueño, la estepa valluna, el frente subandino y el altiplano. Estas serían las áreas en las cuales se divide la flora en nuestro país. O sea, en estas ocho áreas podemos encontrar diferentes tipos de vegetación, flora y características propias de este reino vegetal como tal. Luego pasamos a otra de las características, es la fauna de Bolivia. Como nosotros conocemos y dentro de nuestros símbolos patrios, incluso esta flora y fauna característica de nuestro país, ahora teniendo mucho más en cuenta la protección que nosotros, firmando tratados internacionales, estamos obligados a proteger especies endémicas. ¿Qué significa endémica o endémico? Significa que es una especie propia y exclusiva de ese lugar, de un lugar determinado. O sea, ¿qué significa? Que en Bolivia existen especies que solo existen, o sea, animales o plantas, que solo existen en Bolivia. Y no podrían existir en otras áreas del mundo, por las características propias del clima, suelo y biodiversidad, ¿verdad? Esa es una especie endémica. Estas especies endémicas dentro de la fauna, también están divididas de acuerdo a las áreas geológicas, a las áreas geográficas de nuestro país, en el altiplano, valles y llanos. Dentro de los cuales, principalmente desde las áreas geológicas del Pleistoceno, podemos tener en cuenta que nuestro país ha tenido gran cantidad de especies que se han ido extinguiendo y evolucionando a lo largo de las áreas geológicas, por la cual muchas de estas se encuentran como fósiles en nuestro país. De hecho, se dice que en Bolivia, en áreas del departamento entre Oruro, Chuquisaca y Potosí, existía gran cantidad de animales gigantes propias de la era cuaternaria, en la cual hasta ahora existen diferentes fósiles, de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el perezoso gigante, que es el megaterio, o el armadillo gigante, que tenemos restos fosilizados en diferentes museos en nuestro país. O sea, nuestra área del Estado boliviano siempre ha sido una área rica en cuanto a flora y fauna desde la formación de las diferentes eras geológicas. En la actualidad, nuestra fauna podemos dividirla de acuerdo a la zoología correspondiente en vertebrados e invertebrados de las más grandes ramas, dependiendo justamente de las áreas geográficas donde viven. Por ejemplo, vamos a encontrar mayor biodiversidad en las áreas de los llanos y un poco de menor biodiversidad, pero no menos importante en el área del altiplano y las cordilleras. Por ejemplo, en Bolivia tenemos especies endémicas como el delfín de río, el delfín rosado, el bufeo. Es una especie de delfín de agua dulce propio de Bolivia que está en peligro de extinción. Tenemos también, por ejemplo, la chinchilla andina, muy codiciada y ahora llevada casi al peligro de extinción debido a su característico pelaje bastante apreciado de una calidad, de una característica muy suave y de un precio muy alto en el mercado internacional hasta hace no más de unos 50 años desde que se empezó a prohibir, por ejemplo, el tráfico de pieles de chinchilla a nivel mundial. También una de las especies endémicas en Bolivia es el famoso armadillo o lo que nosotros también conocemos como quirquincho, que es una especie de armadillo de occidente que tiene la característica de tener una especie de pelaje endurecido, cazado bastante en las áreas occidentales para hacer instrumentos musicales. En la actualidad existen normas y existen leyes que prohíben la utilización de animales o de pieles o cuerpos de animales para estas diferentes actividades. Se ha saltado todas nuestras diapositivas. Eso en cuanto, por ejemplo, lo que podemos mencionar a lo que es la fauna, dividido principalmente en cuatro distritos. El distrito andino, el distrito subandino, el distrito tropical y el distrito chaqueño. El distrito andino en el occidente, el subandino, parte del área central de nuestro país, el distrito tropical, lo que son el área del oriente y el distrito chaqueño hacia el sur de nuestro país, hacia el sureste de nuestro país, que es característico por ser una región bastante árida y desértica. Luego tenemos la característica de la mineralogía en Bolivia, o sea, los minerales. Bolivia es un país principalmente conocido a nivel mundial en cuanto a su riqueza mineral. Esto debido a que las cordilleras tanto oriental, central y occidental tienen una gran demarcación y división en nuestro país. Nosotros hemos visto que las cordilleras volcánicas, la cordillera occidental y la cordillera central es muy rica en diferentes minerales y es por eso que estas cordilleras son conocidas por tener gran cantidad de minerales preciosos, de piedras preciosas e incluso de formaciones de cuarzo propias de nuestro país. Ustedes han debido escuchar, estimados estudiantes, de que existen piedras preciosas derivados del cuarzo y del topacio llamado bolivianita, que es un tipo de mineral, un tipo de cuarzo de piedra preciosa propio y único, exclusivo de nuestro país. De ahí proviene su nombre de bolivianita, dentro de piedras preciosas. Dentro de otros minerales preciosos vamos a encontrarnos que nuestro país tiene siempre, desde épocas coloniales y prehispánicas, ha tenido una gran cantidad de riqueza tanto en minerales, los minerales más cotizados cotizados como el oro y la plata. Y conocemos muy bien la historia de la explotación de la plata en nuestro país durante la colonia y de la explotación del oro en la actualidad y otros minerales también muy cotizados a través de la historia de Bolivia en el siglo XIX y XX, que son por ejemplo el estaño y el zinc. También tenemos el wolfram, de hecho se dice que Bolivia es el mayor productor de zinc a nivel mundial. La cantidad de zinc que existe en Bolivia es uno de los motores principales de la minería ahora en el siglo XXI. Estos divididos en las diferentes cordilleras que existen en nuestro país, por ejemplo como la cordillera de Asanaques o la cordillera de los Frailes. En Bolivia tenemos ocho áreas mineras principalmente, áreas de metales básicos y metales preciosos, yacimientos esparcidos en diferentes cordilleras y diferentes minas y socavones que tenemos en el área del occidente del país. Tenemos también un área antimonífera, o sea, de extracción de antimonio y antimonífera aurífera, o sea, de antimonio y oro en la cordillera oriental desde el área de las Tres Cruces hasta el Ipes, o sea, en el departamento de Oruro y Potosí. Tenemos áreas auríferas, yacimientos que se encuentran en el sector norte de la cordillera oriental. Tenemos áreas estañíferas, o de estaño argentífero, o sea, estaño y plata. Tenemos también un área cuprífera, en el altiplano norte, o sea, esto significa principalmente a la extracción de cobre. Tenemos un área de piedras semipreciosas en la frontera con el Brasil, lo que les mencionaba, por ejemplo, la bolivianita. Tenemos salares propios de formaciones de salinidades, por ejemplo, en el departamento de Oruro y Potosín. Y tenemos áreas ferríferas en el departamento de Santa Cruz, como en el área que se conoce los yacimientos del Mutún, que son yacimientos de explotación de hierro a nivel Bolivia. Luego pasamos a lo que es el tema económico de nuestro país, las características económicas de nuestro estado. Nosotros sabemos que podemos dividir la economía de nuestro país con respecto a lo que son los recursos tanto renovables y no renovables. En el área de los recursos renovables, la división más grande que tenemos es la división agropecuaria, dividido en agricultura y en ganadería. Dentro de lo que es la agricultura, esta está dividida principalmente en zonas agroecológicas, conforme a la nueva legislación con respecto a la visión que tiene nuestro estado para la seguridad alimentaria que se menciona y lo que es principalmente la explotación agrícola con preservación ecológica del medio ambiente, ¿verdad? Por eso se les denomina ahora zonas agroecológicas. Tenemos la primera zona agroecológica que es la del altiplano o la puna, como se le denomina como zona agroecológica que está principalmente ubicada en el altiplano boliviano en el área occidental, en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Esta área agroecológica tiene características de ser un suelo bastante desértico, muy pobre para la condición de gran variedad de especies de plantaciones para la agricultura. O sea, significa que esta área agroecológica tiene determinados productos del agro que solo pueden producirse en esta área. Por ejemplo, lo que son quinoas y cereales, trigos y maíces, incluso los maíces en muy poca cantidad, otro tipo de semillas, lo que son la producción de tubérculos por la característica de área desértica, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la agricultura. En cuanto un poco a su ganadería, vemos que en esta área agroecológica está principalmente caracterizada por la explotación de los ganados camélidos, que son nativos de esta área, los ganados ovinos, equinos, porcinos, en menor cantidad, ganados caprinos, traídos principalmente desde lo que era la época de la época colonial con la llegada de los españoles, llegaron recién estos otros tipos de ganados. Pero estos son principalmente en menor cantidad. El ganado ovino, el ganado caprino, se ha adaptado muy bien por su característica de cuero, pelaje y lanaje a las bajas temperaturas del occidente boliviano. Luego tenemos otra zona agroecológica que es la de los valles interandinos, o sea, las regiones entre Cochabamba y Chuquisaca y parte de Tarija, la cual ya está en una zona más baja que está ubicada entre 800 y 2000 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio entre 18 a 22 grados centígrados y esta es caracterizada por ser como se le denomina usualmente como el jardín de Bolivia. Es el área donde mejor se producen los diferentes cultivos agropecuarios. En esta área de los valles interandinos se da principalmente cultivos de trigo, de cebada, avena, hortalizas, verduras, frutas, etcétera, con respecto a la anterior zona que era la zona andina, ¿verdad? Estos valles interandinos es la que mayor produce en cuanto al área agrícola para el consumo de las personas. ganadería también al tener un mejor clima aquí ya se puede criar de mejor forma otro tipo de ganados. El ganado bovino y el ganado por si no se desarrolla mejor en estas áreas. También en esta área de los valles interandinos es que se caracteriza por tener la mayor cantidad de ganadería en el sector avícola o sea la crianza de aves de corral las aves de corral y las productoras de carne y de derivados de las aves de corral se encuentran en estos valles interandinos. Luego tenemos los llanos orientales y el trópico húmedo que esta está caracterizada porque tiene una mayor temperatura y más gran cantidad de humedad en cuanto a las anteriores dos sectores agroecológicos. Aquí ya podemos encontrar parte del departamento del Beni de Cochabamba el departamento de Beni Pando el norte de La Paz y Santa Cruz en esta área de los llanos orientales ya está caracterizado porque la agricultura en general ya no es como en las anteriores dos ya no es una agricultura realizada a mano realizada a trabajo por parte de los agricultores en el área de los llanos orientales la agricultura es mecanizada es extensiva hay grandes llanuras de producción de sector agrícola ya mejora aquí en cuanto a la producción por ejemplo de cultivos que necesitan más cantidad de agua o sea cultivos húmedos como por ejemplo son el maíz la soya el algodón el sorgo girasol el frijol etcétera también tiene característica de la producción de frutas tropicales o sea de frutas que de frutos que nacen propios de áreas que necesitan gran cantidad de calor agua y luz del sol por ejemplo dentro de estas áreas tropicales tenemos la producción de frutos como la papaya el mango la banana un producto de exportación por su alto nivel de calidad en nuestro país a nivel mundial por ejemplo luego tenemos una última área agroecológica que es el área del Chaco ubicada en la zona sur del país es un clima subtropical pero bastante árido tiene una altitud bastante baja con respecto al nivel del mar y una temperatura promedio que puede oscilar entre los 20 grados centígrados y más hacia el sureste hasta los 40 grados centígrados estas áreas como son un poco más secas requieren ya cultivos que no necesitan tanta agua por las características propias de la zona pero si se necesitan bastante luz solar por ejemplo aquí hay cultivos de soya de maní sésamo maíz o frijol y otras legumbres y cereales que se cultivan en esta área dentro de la ganadería ya pasando al otro sector grande de la agropecuaria la ganadería también se divide con respecto a las diferentes áreas y zonas de nuestro país ya hemos visto un poco que nuestras zonas agroecológicas también tienen sus características con respecto a sus diferentes ganados de producción dentro de los ganados más grandes que son por ejemplo la ganadería de bovinos o sea la ganadería de vacas la mayor cantidad de producción a nivel nacional y de exportación se encuentra en los llanos orientales principalmente los departamentos del Beni y Santa Cruz de hecho son los países ganaderos por excelencia ahora también en Bolivia existe o el ganado bovino en menor cantidad ya en el área de los de en el área de los valles y de los y del altiplano pero ya no es una ganadería tan industrializada es una ganadería de consumo local en cambio la ganadería del oriente es de consumo masivo ahora la ganadería con respecto a ovinos caprinos se encuentra principalmente en las áreas andinas y subandinas estas ya pueden ser de una producción mayor por las características y los requerimientos que requiere los requerimientos propios de este ganado o sea las ovejas y las cabras requieren unos ambientes un poco más fríos y semi templados ahora la ganadería porcina la ganadería de cerdos está principalmente centralizada en el área subandina en el área de los de los valles departamentos de Tarija Cochabamba y Chuquisaca son característicos por ser los mayores productores de ganado porcino y a su vez también aquí tenemos el ganado las aves de corral o sea lo que les mencionaba las granjas de aves de corral se encuentran en el sector de los valles ahora el ganado camélido es único y exclusivo del área occidental es por sus características y porque es un ganado nativo de nuestro país este no es tan no es tan industrializado como los anteriores ganados de hecho es bastante dificultoso industrializarlos por las diferentes características propias de este ganado pero tiene es muy apetecible en mercados extranjeros con respecto a sus derivados por ejemplo la carne y la lana propia del ganado camélido ahora dentro de las aves de corral como les mencionaba tenemos la explotación principalmente de las aves gallinesias o sea de las gallinas de los pollos como tal estos están centralizados principalmente en el departamento de Cochabamba y de Santa Cruz también tenemos crianza de pavos de patos y de palomas para la alimentación aunque estos son en mucho menor cantidad que la crianza de las gallinas antiguamente se consideraba la crianza de las aves de corral o sea la venta de carne de gallina como una actividad complementaria y secundaria a la actividad ganadera pero ahora con la gran diversificación de la industria de avícola es que esta ha tomado mucho más relevancia de hecho se considera que el consumo de carne de gallina es superior en la actualidad al consumo de carne de res debido a sus características de accesibilidad de mayor producción y de bajo costo luego tenemos también la piscicultura o la crianza de peces esta no está tan industrializada debido a la característica de enclaustramiento de nuestro país o sea nosotros somos un país que no tiene mar pero la explotación en los ríos y lagos principalmente lagos de lago popó y el lago titicaca los mayores de bolivia es que existe también una producción de carne de ganado piscicola o sea no llamémoslo ganado sino de piscicultura o sea crianza de peces en cuanto al consumo nacional estas áreas de las diferentes cuencas de los diferentes ríos son principalmente divididos en lo que es en el occidente en el área de los ríos de los lagos y ríos titicaca de salvadero y los ríos subyacentes para la crianza del mayor consumo de trucha de hecho la implementación de la trucha se hizo a partir de los años 30 de 1939 pero esta ha sido un poco depredadora de otros peces nativos porque la trucha es un pez carnívoro con respecto a peces más pequeños de menor tamaño que él por ejemplo por eso la producción del famoso pez ispi el carachi y el humanto ha disminuido bastante por la implementación por la implantación la crianza y siembra de lo que es la trucha en esta área occidental en el área oriental en los ríos tropicales del oriente tenemos ya la producción de peces como por ejemplo el dorado el sábalo el peje rey en el área subtropical y tropical e incluso el consumo de peces por ejemplo como la piraña el dorado y el pez gato etcétera etcétera ¿verdad? bien estudiantes hasta aquí tienen alguna duda hasta aquí hasta este punto con respecto a la flora fauna agricultura minería agricultura y ganadería ¿hay alguna duda alguna pregunta mis estimados estudiantes? Sebastián mandó un mensaje y que menciona que dice que no tiene dudas muy bien hasta este punto vamos a llegar ahorita estudiantes voy a cortar la transmisión este es un tema muy muy largo de hecho es justamente por eso que no me va a dar la oportunidad hacer el otro tema más es justamente largo así que lo voy a voy a cortar la transmisión y vamos a volver a ingresar a esta sala chau chau esta chau